Expo TNT presenta, directamente desde Japón A.A.I. Maeda Intérprete original de temas como I Wish, My Tomorrow, Itsumo, Itsuremo y muchos más de la serie Digimon Además de ser la Seiju de Mimi Tachikawa en Digimon Adventure y Digimon Adventure 2 Y formar parte de la agrupación Kaleidoscope junto a Kojiwada A.A.I. Maeda en concierto 14 y 15 de febrero en Expo Reforma durante la TNT GT9 No se la pierdan A.A.I. Maeda en concierto A.A.I. Maeda en concierto